Muy buenas a todos, bienvenidos a Cardboard Commons, soy Pauper Mage y os voy a presentar la lista de White Winnie que suelo jugar tanto online como en papel. Bien, vamos a analizarla someramente. Ahora veréis que es ligeramente distinta a las listas White Winnie habituales porque cambio alguna criatura y meto algún truco de combate. Esencialmente es eso, pero bueno, me gustaría que la conocierais. Fijaos, en cuanto a bases de maná, trabajo con 19 tierras, 18 llanuras y una secluded steppe que, bueno, alguna mala se puede utilizar como fuente de maná blanco y avanzando en la partida, pues jugar una pescadora celeste core, de la cual hablaremos ahora mismo para recuperarla y ciclar. Tiene un doble uso y bueno, llevar una o dos copias pues nunca viene mal. Respecto a las criaturas y cacharrería varia, en cuanto a artefactos, pues un clásico Bone Splitter, quebranta huesos para meter dos puntitos de daño adicionales cada turno que nunca están de más. Los jabalineros y cationos, hay cation javelineers, fundamentales para enfrentarnos a mazos que tengan criaturas de turno 1 o turno 2 que puedan hacer la puñeta, un poco hacer la brasa, dar la brasa a lo largo de la partida. Quitamos el contador de la jabalina, acabamos con la criatura y listo. Tiene una sinergia muy grande con la pescadora celeste core, con core skyfisher. Uso la jabalina, bajo skyfisher, devuelvo los jabalineros y cationos a la mano, los vuelvo a bajar y tengo otra lanza, otra jabalina fresquita, fresquita para lanzarla a otro objetivo. Con lo cual, la a priori desventaja que supone el tener que devolverse un permanente a la mano, pues se convierte en una ventaja. Tanto con esta carta, como con cartas 2x1 que tenemos por ahí, como con Seclus de Estepe, como hemos visto, en fin, una carta ideal para este mazo. Cuatro copias de Squadron Hawk, también un clásico de los mazo del White Winnie y que es esencial para volver a rellenar la mano. Caen criaturas en cada turno, una o dos criaturas por turno, se nos vacía la mano muy rápido y esto nos la repone de criaturas que además tienen evasión. O sea que, de cabeza. Playset. Criaturas que, igual que el Squadron Hawk, pues tienen un valor especial, aportan dos o más cartas, como en el caso del Squadron Hawk, por una. Loyal Cather y Doom Traveler, viajero condenado y Cátano Leal. Muy interesantes para hacer que, bueno, un mazo con removal tenga que gastar dos removals para acabar con ella. O sea, para hacer un 2x1, claramente, ¿no? Son muy interesantes. Y a Tending Knight, caballero asistido, que en cuanto entra al campo de batalla pone una ficha de soldado 1-1. Así que, 2x1, 2 cuerpos por 1 y además, dañar primero. Que es muy importante en un formato como Pauper, en el que hay bastantes criaturas de resistencia 2. Por último, como criatura truco, ahí nos sirve para enlazar un grupo con otro, los bombarderos Burrenton. Bien, esta carta desde el principio, desde que la conocí, me pareció ideal para jugar en un mazo White Winnie, porque es un soldado, para empezar. Es un 2x2, vuela por 2 y 1 blanco, con lo cual el coste es bastante razonable. Y además, tiene una doble función, porque podemos utilizarlo en su vertiente normal como soldado, o como un Reinforce, a velocidad instantánea sobre alguna de nuestras criaturas. Podemos poner 2 contadores, más 1, más 1, sobre cualquier criatura. Bueno, cualquiera no, salvo el guardián del pacto, porque tiene protección contra monocolor. Pero el resto pueden recibir los contadores sin problema. Y bueno, pues eso además es una ganancia que permanece en el tiempo, porque son contadores. Así que yo la veo ideal, encaja perfectamente en este mazo. Otro truquito, amuleto de piedra. Ya declaré mi amor incondicional a los amuletos en el blog, y hablé de hecho de este en concreto. Y bueno, siempre juego un par de copias al menos de este amuleto, porque, ya veis, tiene 3 funciones. Destruir un aura anexado a una criatura, con lo cual podemos quitar un Ancestral Mask, por ejemplo, o alguna otra de esas auras puñeteras que hay por el formato. Podemos hinchar a un soldado, o bien para salvarlo de un rayo, o bien para hacer 2 puntitos extra que nos pueden dar la partida. E incluso podemos hacer que todas nuestras criaturas ganen vigilancia hasta el final de turno. Podemos atacar y defender. Podemos nadar y guardar la ropa a la vez. Puede darnos la partida en un enfrentamiento contra un mazo agro, donde estemos intercambiando golpes. Game Palm Avenger, que no sé cómo se dice, bueno, en inglés tampoco en realidad. Pero no sé cuál es su nombre en castellano ahora mismo. Bueno, una criatura que está al final de la curva, fijaos, 5 y 1 blanco. Como criatura en sí es una criatura muy normal, un 3-5. Pero bueno, es soldado, con lo cual tiene sinergia con un montón de cartas del mazo. Y además, la habilidad de ciclar es muy útil en este mazo, fijaos. Tenemos 2 y 1 blanco, robo una carta y además doy a todos los soldados, todos los soldados que hay en juego, eso sí. Si jugamos en el mirror, pues bueno, no tendremos esa ventaja. Pero en el resto de enfrentamientos, pues nuestras criaturas tendrán más uno, más uno, y ganarán daño al primero. Robo una carta. Yo lo veo muy razonable. Venga, vamos a terminar esta parte de aquí. ¿Qué tenemos? El removal, ¿no veis? El removal, pues tenemos 3 viajes a la nada. Journey to nowhere, clásico en mazos whitewini y en mazos que incluye en blanco prácticamente. Es un removal muy adecuado para el formato. Karom, rebote. Esta es otra de mis apuestas personales, digamos. Es una de mis cartas fetiche. Desde que la vi, pues me encantó. En un mazo como este que intercambia golpes, ataque y defensa, y hay mucho contacto físico, digamos, entre las criaturas, pues poder hacer que un punto de daño que vaya dirigido a una de tus criaturas vaya a parar a otra, casualmente del oponente. Pues muy interesante, ¿no? Puedes liquidar a la criatura con la que estás luchando y a otra de rebote, que no había entrado en el combate. Además robamos una carta, se repone ella misma. Yo la utilizo y la verdad es que en más de una ocasión ha dado un quiebro interesante a la partida. Y en el fondo para eso utilizo los trucos, para que pasen cositas distintas, ¿no? Me gusta usarlos. En este último bloque de aquí de cartas, que diríamos que es el bloque de cartas con protección, pues tenemos el guardián del pacto entre gremios, archiconocido, que cuando cae en mesa, pues bueno, prácticamente da partida. Si además tenemos algún quebrantahuesos que equiparle, pues fijaos, pega tortas con frescor de 4 o de 6 si tenemos un par y acabamos la partida rápido. Las hebras primáticas, fundamentales también en contrapartidas, pues que van muy a saco, digamos, en infligir daño al rival como un mazo con burn o un mazo eye candy o algún mazo que intenta hacer mucho daño en poco tiempo, pues es muy interesante poder contar con una carta que además tiene flashback. Son dos nieblas, entre comillas, dos evasiones de daño que nos pueden dar partida. Y por último, pues Order of Lightboard, que claramente es una carta de hate contra negro, que en principio no tenía por qué estar en main deck. Lo he puesto yo, ha sido un poco una apuesta personal por la cantidad tan grande de mazos negros que me estoy encontrando en online. Tanto negros como azules negros, el controleo con negro pues está a la orden del día. Y bueno, a mí me gusta, me gusta. No creo que sea una criatura mala para nada, un 2-1 que a priori tiene una resistencia un poco baja, pero que si pagando uno blanco podemos darle daño al primero, pues de repente una cosa cambia, no sé, convierte entre comillas en un caballero como este de aquí. Al fin y al cabo, dos daño al primero por un coste total de tres. Bueno, cada turno que habría que pagarlo. En fin, no está mal. Yo pienso que encaja bastante bien y me ha dado partidas en enfrentamientos contra mazos negros. Por último, el banquillo. Muy rápidamente, Obsidian Acolite, lo mismo, más, más, odio, odio a negro. Y en este caso, un odio que se esparce por nuestras criaturas. Fundamental para enfrentarnos a mazos de los que se encuentran habitualmente ahora en el meta. Tres runas de protección rojas, porque si me encuentro con un mazo burn, pues bueno, necesito un poquito de tiempo. Y de este modo, pues bueno, puedo jugar tres y si ya tengo una en mesa, pues la habilidad de ciclar, que la diferencia de los círculos de protección, pues yo pienso que tiene mucho sentido en un mazo blanco. Standard Bear, ideal para enfrentarnos a mazos X-Plus, a mazos Eye Candy, o incluso a un mazo de chispas, un mazo burn, para hacer de pararrayos. También puede darnos ahí esa ventaja de que, bueno, de esos tres puntos de daño que irían para nosotros, pues no van para nosotros y ahí nos dan un pelín de resuello para poder intentar rematar la partida. Una copia más de horas prismáticas, por si las moscas, 2B con Apparition, bien para contar con una criatura con evasión, que en un momento dado nos pueda dar partida. Una criatura bicolor también, para poder parar en un duelo espejo a un guardián del pacto entre lemios. Y para quitar del cementerio del oponente alguna criatura que nos dé la brasa, o alguna carta, cualquier carta. Podemos quitar un Ghostly Flicker y de repente puedes desmontar la táctica del oponente, por ejemplo. Nunca está de más. Core Sanctifier para rematar el banquillo, muy útiles para enfrentamientos contra Hexproof, contra Stompy, contra Affinity. Ven mucho juego y con razón, y con razón. Muy bien, pues hasta aquí este deck tech de esta variante de White Winnie con truquito de combate. No dudéis en comentar, decidme qué os parece, probadla, contad de cosas, ¿vale? Venga, un placer. Hasta pronto, un saludo.